Hoy vamos a hablar sobre un problema común que muchos se enfrentan ¿Cómo hacer trabajar bombas de agua de manera alternada? Como sabemos, tradicionalmente existen dos métodos para lograrlo por temporizadores o mediante sensores de nivel aunque ambos funcionan adecuadamente la realidad es que presentan algunos inconvenientes significativos por un lado, su instalación y el cableado es bastante laboriosa llegando a tomar aproximadamente 6 horas Por otro lado, estos métodos suelen incrementar considerablemente el costo de los componentes necesarios Sin embargo, ¿qué pasaría si pudiéramos crear una solución más eficiente? Es por eso que hoy hemos desarrollado una tarjeta de control unificada que no solo simplifica todo el proceso sino que además puede gestionar ambos tipos de control simultáneamente De hecho, esta tarjeta va más allá ya que también puede leer sensores de nivel de agua mientras mantiene las funciones manuales y automáticas tradicionales Además de esto, permite seleccionar las bombas individualmente y cuenta con una intuitiva pantalla con pulsadores para configurar fácilmente tanto los tiempos como los modos de operación Si te interesa conocer paso a paso cómo hemos desarrollado este proyecto desde el esquemático electrónico hasta la implementación de la máscara personalizada Entonces, no te despegues de este video Antes que nada, como siempre, les recomiendo que se dirijan a mi página web para poder descargar todos los materiales necesarios cuyo link se encuentra en la descripción del video Ahora bien, comencemos con la parte fundamental de cualquier proyecto electrónico El esquemático En primer lugar, hemos integrado un módulo ACDC de 5 voltios para poder alimentar adecuadamente los circuitos de nivel TTL A continuación, hemos diseñado un circuito de entradas de corriente alterna que recibe las señales provenientes de los sensores de nivel de agua Junto a esto, también hemos incorporado los pulsadores necesarios para el control y la configuración del sistema Por supuesto, para que el usuario pueda interactuar fácilmente con el dispositivo Además, incluido una pantalla LCD como interfaz visual El cerebro de todo el sistema es un microcontrolador ADMega328P que se encarga de procesar todas las señales y tomar las decisiones correspondientes Complementando esto, hemos diseñado el circuito para las salidas que controlan los relés para los motores como también el baser de alerta Finalmente, para garantizar una correcta temporización hemos agregado un circuito de reloj de tiempo real Todo este diseño se ha plasmado en nuestra tarjeta PCB y aquí podemos apreciar como luce el resultado final en un render 3D bastante detallado Por cierto, si después de ver estos proyectos te entusiasma la idea de aprender a diseñar tus propios PCs profesionales me gustaría comentarte que estoy ofreciendo un curso especializado en este tema Si estás interesado, puedes inscribirnos directamente al número de WhatsApp que aparece en pantalla Una vez completado el diseño, el siguiente paso consiste en fabricar la PCB de manera profesional Para ello, hemos decidido confiar en JTLC-PCB ya que ofrecen un servicio rápido, económico y de alta calidad El proceso es bastante sencillo Primero, accedemos a su sitio web y cargamos nuestros archivos Gerber Luego, configuramos las opciones de fabricación según nuestras preferencias En este caso particular, he optado por un color morado para nuestra PCB A continuación, en la parte inferior de la página, activamos la opción PCB Assembly y procedemos a subir tanto la lista de los materiales como el archivo Pijan Place Es importante destacar que la plataforma asigna automáticamente la mayoría de los componentes Aunque algunos requieren una selección manual Una vez completado este paso, simplemente revisamos la vista previa y finalizamos nuestro pedido Después de unos días, recibimos nuestras PCBs ensambladas Sin embargo, para poder optimizar los costos, he decidido soldar personalmente algunos componentes como los conectores, pulsadores y LEDs Ahora que ya tenemos nuestra tarjeta completamente ensamblada El siguiente paso consiste en cargar el programa utilizando el IDE de Arduino a través de los pines ISP Sin embargo, para proteger adecuadamente la electrónica y darle un aspecto profesional es fundamental diseñar una carcasa personalizada Para este fin, utilizamos SolidWorks y comenzamos diseñando la base que servirá como soporte Posteriormente, nos enfocamos en la parte frontal Tomando meticulosamente las medidas exactas de nuestra PCB para garantizar un ajuste perfecto Una vez completado el diseño digital, procedemos a fabricarlo utilizando una impresora 3D Lo que nos permite obtener un resultado preciso y personalizado Como toque final y para elevar aún más la calidad profesional de nuestro proyecto Decidimos encargar la máscara personalizada en LSS Electronics Que casualmente llegó junto con algunos componentes electrónicos Llegados a este punto, estamos listos para proceder con el ensamblaje final de nuestro proyecto Comenzamos colocando la tarjeta electrónica sobre la base previamente diseñada Durante este proceso, me gustaría señalar algunos detalles técnicos importantes que hemos considerado En primer lugar, los LEDs de señalización han sido soldados estratégicamente casi al límite del pin Para lograr una altura adecuada que garantice su visibilidad Asimismo, hemos elegido un pulsador de 17mm para que de esa manera pueda alcanzar a la superficie superior de la carcasa Una vez asegurados todos los componentes, el paso final consiste en aplicar cuidadosamente la máscara personalizada que hemos diseñado Y de esta manera finalmente obtenemos el producto terminado con un acabado verdaderamente profesional Bueno señores, aquí ya nos encontramos en la parte física del proyecto Así que inicialmente les voy a mencionar todos los componentes que tenemos conectado hacia el controlador principal Bueno en principio tenemos una llave termomagnética para evidentemente interrumpir la corriente La alimentación va directo hacia el control Recuerden que el control tiene una fuente pequeña que convierte corriente alterna a corriente continua Con lo cual funciona toda la parte de control Y luego tenemos dos contactores evidentemente para poder activar la bomba de agua que tenemos Este sería para el motor 1 y para el motor 2 Y luego tendríamos los sensores tanto del tanque y del pozo Bueno en realidad son muy pocos componentes Además el cableado pues simplemente es de 4 cables valga la redundancia Bueno un poquito explicándoles el tema de los sensores Recuerden que estos sensores al final son como un interruptor a abre y cierra Lo mismo con esto de aquí Entonces no tiene mucha ciencia Vamos a empezar a ver el funcionamiento No se preocupen por las conexiones prácticamente sería más o menos de esta manera Si desean pueden pausar el video para que puedan analizar de la mejor manera el circuito o las conexiones que tenemos Una vez que ya hayan visto las conexiones pues ya sería mucho más fácil o mucho más sencillo de que ustedes puedan entender De hecho estos conectores que ven acá va directo al motor En realidad esta tarjeta puede controlar hasta tres motores Bueno en esta ocasión solo vamos a hacer de dos motores Bueno resumiendo un poco en cuanto a las conexiones que tiene esta tarjeta de control Tenemos las salidas que serían los contactos de los relés internos que se encuentran en este controlador Para tres motores, motor 1, motor 2 y el motor 3 por esta parte Y luego tenemos la entrada de alimentación que sería este de acá De corriente alterna 220 voltios Y luego tendríamos las entradas de los sensores También son de corriente alterna las entradas de los sensores Simple, tenemos tres sensores Primero el de pozo, de tanque y uno de auxiliar Por si, no sé, en algún momento se nos ocurre colocar un pulsador de emergencia, etcétera, etcétera Todo es con corriente alterna Entonces se resume o se reduce a cuatro cables de control Lo que normalmente se haría si nosotros integrásemos los temporizadores El selector de manual automático, etcétera, etcétera Pues tendríamos que hacer con muchísimos cables, ¿no? Pero con esto pues se reduce mucho el cableado Por lo tanto, el tiempo de instalación o el tiempo de fabricación de un tablero Sería mucho más reducido Estaríamos hablando de media hora o menos Ya tendríamos todo armado Sin más preámbulos, vayamos al funcionamiento Así que voy a subir la llave termomagnética Y pues inicialmente tenemos aquí Programado en tiempos Esta es la pantalla principal, como pueden observar en esta parte La primera fila es de tiempos O sea, nos muestra si el control está dada por tiempos O también puede ser por sensores Normalmente suele ser por sensores A veces suele ser por temporizadores Como estos de acá Se emplean estos temporizadores Para darle un tiempo al motor 1 Y otro tiempo al motor 2 Y así, ¿no? Si quieres de repente puede ser más Puede ser tres, cuatro motores Entonces nosotros todo eso lo tenemos aquí ¿Va? Entonces, ¿cómo vamos a ver en la parte de control? ¿Dónde nosotros podemos realizar la configuración? En principio tenemos Si yo entro a control Podemos observar si queremos el control con tiempos O queremos el control con sensores Vamos a empezar el control con sensores Y vamos a configurar la cantidad de motores La cantidad de motores sería acá arriba Y cantidad de motores Pues sería 2 ¿Sí? Cantidad de motores 2 Bien Y ahora vamos a volver a tiempo de motores Aquí nosotros podemos definir también los tiempos de motores Vamos a entrar a la configuración de tiempos del motor 1 Lo vamos a programar a 5 segundos ¿Ok? Lo programamos a 5 segundos Salimos con OK Y vamos abajo Podemos programar el motor 2 El motor 2 está en 3 segundos Podemos programar en horas, minutos y segundos ¿Sí? No hay ningún problema Podemos hacer de que el motor 1 Se mantenga encendido por 12, 24 horas, etcétera, etcétera Pero por motivos de prueba Pues solo lo vamos a hacer con segundos Le damos en OK Y vamos al siguiente motor Este sería el motor 3 El motor 3 también lo voy a dejar en Digamos Vamos a dejarlo en 5 segundos ¿Listo? En 5 segundos Y le voy a dar atrás Y luego tenemos para poder configurar la hora y la fecha Bueno, actualmente lo tengo bien configurado La hora y la fecha Por lo tanto no sería necesario Y le doy en atrás Y como pueden observar Aquí me muestra la hora O el tiempo real Que sería 5 y 21 actualmente Y en la parte superior está ¿Qué modo, no? El control Si va a ser ascensores O si va a ser a tiempos Bueno, ahora es ascensores Por lo tanto todavía no se puede ver el control ¿Por qué? Porque inicialmente el modo lo tenemos en vacío O en cero Recuerden que para este selector Normalmente lo suelen llamar MOA Sería manual, cero y automático Entonces actualmente se encuentra en cero Así que le vamos a dar en automático Si, le hemos dado en automático Enciende la luz de automático Que sería de la parte superior Y esta es la luz de manual Como pueden observar Las salidas no se encienden ¿Por qué no se encienden las salidas? Porque pues este sensor del tanque Indica como si estaría lleno Vamos a simular como se estaría vaciando el tanque Bueno, ya más o menos se ha vaciado el tanque Y manda activar el motor Hasta que se llene Se llena Se apaga Y tendría que entrar el segundo motor ¿Sí? Está llenando, está llenando, está llenando Llena Y se apaga el segundo motor Y otra vez Al primer motor Y así en un bucle ¿Pero qué pasa si es que El sensor de pozo no detecta? Pues si el sensor de pozo no detecta Se apaga todo Hasta que vuelva a detectar Si vuelva a detectar Pues se enciende Bueno, ahora vamos a cambiar Control a Tiempos ¿Listo? Tiempos Y regresamos con Escape ¿Listo? Y ahora podemos observar que está a tiempos Pasado un tiempo Se fue Al motor 1 Ahora pasa un tiempo Que era de 5 segundos Y este es de 3 segundos Pasa Al motor 1 Y así sucesivamente ¿No? Podemos ir variando el tiempo Si es que así lo queremos Por ejemplo Voy a entrar a configuración Tiempo de motores Y voy a darle En esta parte de Motor 2 Voy a subirle A Muchos serían minutos Pero voy a subirle A 10 segundos 10 segundos Y le doy en OK Y lo que voy a hacer Es Activar La salida para los 3 motores Entonces voy acá Donde dice cantidad motores Le doy en OK Subo OK Regreso Y Escape Entonces los 3 motores Deberían Funcionar Por así decirlo ¿No? Recuerden que el motor 2 Se ha programado Por 10 segundos Entonces Vamos a esperar a que pase Los 10 segundos Bueno pasó Ahora pasó al tercer motor ¿Sí? Bueno evidentemente No hay ningún Ningún actuador Para el tercer motor Solo estamos simulando aquí Es el segundo motor El segundo motor Va a trabajar durante 10 segundos Y ahora me estarás preguntando Oye Carlos ¿Qué pasa? Si el pozo Pues deja detectar Si detecta Pues se apagan todos ¿No? Como pueden observar Se ha apagado aquí Hasta que vuelva Vuelve Inicia del primero Pasa el segundo Y así sucesivamente Y ahora vamos a cambiar de modo Bueno Hemos cambiado de modo Por lo tanto Evidentemente Se apaga automáticamente Y como hemos cambiado A modo manual Como pueden observar En esta parte Está en modo manual Y ahora ya tenemos La opción De seleccionar manualmente Los motores Motor 1 Motor 2 Entonces presiono Se activa el motor 1 Presiono Se activa el motor 2 Presiono El motor 3 El motor Bueno en este caso Vacío Por así decirlo así Ninguno Motor 1 Motor 2 Motor 3 Vacío Motor 1 Motor 2 Motor 3 Bueno vamos a dejarlo Por ejemplo en el motor 1 Pero si salimos de aquí Pues no hay nada Está en cero Por lo tanto No se tiene que activar nada Por más que nosotros Presionemos los pulsadores Etcétera Por más que aquí Estén tiempos No debe funcionar Bueno señores Esto sería todo de mi parte Nosotros nos vemos En el próximo video Pero como siempre No te olvides De suscribirte Y darle manito arriba ¡Adiós! 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 ¡Adiós!